Nos encontramos en Grupo Sarria con el responsable del sector de climatización, Alfonso Carlos Sarria. Buenos días. Buenos días. Pues llega una época del verano donde entramos, salimos, nos vamos de vacaciones o nos vamos un rato de nuestras casas y hay que manejar bien lo que es el aire acondicionado para tener el mejor confort. Cuando se vuelve, si nos vamos, por ejemplo, un rato, media hora a hacer unas compras, a hacer una consulta, alguna administración por la mañana y volvemos, ¿debemos o no debemos quitar el aire acondicionado? Bueno, lo normal, lógicamente, que mucha gente hace es que cuando sale de la casa para hacer cualquier recado, cualquier cosa, pues dice, ¿cómo bien has puesto el aire acondicionado? Entonces lo que hace es pararlo y después volverlo a encender otra vez. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que cuando tú paras el aire acondicionado, la habitación se empieza a caldear, ¿vale? Y cuando vuelve, la habitación está caldeada, a la máquina le cuesta más trabajo volver a enfriar la habitación, aparte que tiene un consumo más alto porque el arranque de la máquina, que se llama un consumo de pico, es lo que tiene más consumo de electricidad. Entonces lo que deberíamos hacer es subir un poquito la temperatura, poner velocidad mínima. El aparato, que hoy en día todas las máquinas son inverte y se regula, va a tener un consumo muy bajo, pero la habitación la va a tener fría. Con lo cual, cuando llegue, la tiene mantenida, lo único que tiene que hacer es que si no está tan fresca como quede, subirle un poco la potencia y nada más, y bajarle los grados, y va a tener mejor confort, y va a tener menor consumo. Y no digamos si las vacaciones son largas, si volvemos después de un periodo de una semana o de más días fuera de casa y las temperaturas siguen siendo, como en estas fechas en Marchena, de unos 40 grados, ¿cómo puede estar de caldeado esas habitaciones, esa casa, y qué debemos hacer cuando lleguemos y estemos deseando poner el aire acondicionado? Lógicamente, cuando una casa se tira por un periodo de vacaciones cerrada durante 7, 8, 10 días, se acumula un calor en la casa, en las paredes y en todos los envuelves que tiene adentro, o sea, en el dormitorio, el sofá, los colchones, en todo. Entonces, lo ideal es que cuando lleguemos, si es por la noche, preferiblemente hacer una renovación de aire, o sea, abrir las ventanas, abrir los balcones, que se quite esa flama que tiene, aunque no vamos a quitar el calor de los artículos. Lo ideal es, entonces, airear un poco la casa y después, a continuación, en la habitación que vayamos a estar, si es posible, poner el aire acondicionado a unos 22 o 23 grados con una velocidad alta, una velocidad fuerte. Y cuando ya vayamos a estar en esa habitación, que lleve por lo menos unos 50 minutos o una hora, entonces, subirla a una temperatura de confort, que puede ser unos 25 grados o 26, y poner la velocidad como mejor nos venga a nosotros, como nos guste, una velocidad media, una velocidad baja, dependiendo del tipo de habitación que estemos, si es dormitorio o salón. Bueno, hay una creencia errónea que son las máquinas, cuando está la habitación cardea y queremos friarla rápida, lo que hacemos es poner una temperatura de 19 o 18 grados, que no hace falta, porque además, si llegara a esta temperatura, realmente pasaríamos frío, cuando la máquina, aunque pongamos 22 o 23 grados, enfría lo mismo que poniéndolo a 18 o a 19. ¿Qué es lo que ocurre? Que la máquina, cuando lo pone a 18 o 19, gasta más porque siempre va a tope intentando llegar a esa temperatura, que no va a llegar nunca, cada más sería incómoda para nosotros. Si lo ponemos a 23, la máquina enfría igual, pero intenta llegar a una temperatura que es más lógica, con lo cual, cuando se va acercando poco a poco, lo que hace es que va bajando las revoluciones, que es lo que hace que sea más rentable la máquina porque tiene mejor rendimiento, gasta menos corriente y es más fácil llegar a la temperatura. Una temperatura de confort, una vez que nosotros lo hayamos puesto primero a 23 grados, una vez que se vaya acercando, lo ideal es ponerlo a 24 y 25, que 25 es una temperatura óptima de confort prácticamente en todas las estancias de la casa. Y si es para dormir, inclusive, mejor todavía 26 grados, una vez que la habitación ya está fresca. Porque el error común de poner aire acondicionado muy frío, nada más que se llega a la habitación para dormir, no quita ese calor que suele tener determinados tipos de colchones, ¿no? No lo quita, es que el calor se acumula, digamos, en los muebles y en el colchón todavía, que cuesta más trabajo, si lleva todo el día acardeándose, cuesta más trabajo que esté frío. Si lo encendemos a la hora de cuando vamos acostarnos, el colchón no se va a refrescar, porque va a tardar mucho, entonces si lo ponemos 5 minutos antes, seguramente cuando acostemos, llevemos 10 minutos acostados, vamos a pasar calor porque el colchón está acardeado. Entonces lo ideal en un dormitorio es ponerlo unos 50 minutos antes, a unos 23 grados, con una velocidad alta, y una vez que nos vayamos a acostar, pues ya pasarlo a 25 o 26 grados y ponerlo a velocidad silencio o a velocidad mínima. O ponerlo en 24 y ponerlo en modo noche, que automáticamente se subirá a 1 o 2 grados durante las próximas 2 o 3 horas. Bien, Alfonso, pues ¿hay alguna otra forma de controlar el funcionamiento de los aires acondicionados, además de las que todos conocemos? Bueno, pues sí, hoy en día la mayoría de las máquinas, si te quedas sin mando de distancia, tienen un botón de emergencia para poderlas conectar. Después, lógicamente tienes un mando, que prácticamente lo tienen todas las máquinas en mando de distancia. Y hoy en día la mayoría de las máquinas, bueno, una parte de las máquinas, traen Wi-Fi incluido. Cuando tú ves una máquina Wi-Fi incluido, pues quiere decir, pues, que te vas a una aplicación en el móvil, en el smartphone, y desde aquí puedes controlar el arranque, parada o escoger una temperatura. Entonces, si tú sales de tu trabajo a las 7 de la tarde y ves que vas a llegar a las 8 y cuarto a tu casa y que la habitación va a estar caldeada, pues tú directamente coges el móvil, programas y te dices, pues yo quiero que arranque ya y quiero que esté a esta temperatura para que cuando tú llegues a tu salón, pues ya esté fresquito y no tengas que esperar el tiempo que tarda en refrescarse. ¿Qué marcas están trabajando actualmente en Grupos Arria? Pues, ahora mismo, nosotros trabajamos casi el 80-90% de las marcas que hay existentes en el mercado. Es cierto que si nos centramos en tener siempre en existencia pues máquinas de primer precio, por ejemplo, desde 265 euros y después tenemos máquinas de nivel intermedio, de marca Johnson, Hyundai, Candy, Haier y después máquinas de gama más altas con muchas más prestaciones como pues Sendai, Mitsubishi, Panasonic, etc. ¿Con todo tipo de precios variados? Todo tipo de precios, desde una gama muy baja, muy baja, desde 265 euros hasta las marcas con más tecnología.